...por la Argentina, Juan Olmedo, primera voz y guitarra, nacido en la capital de la madera, Caguayú, Rigoberto, y también nuestro querido amigo Ángel Otazú, hijo de esta tierra, ellos hacen, ellos hacen, junto, señoras y señores, en este escenario, los brillantes del Paraguay. ¡Gracias! ... 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